Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa, por fin es viernes, santo Recuerde que hoy cero carne, cero alcohol y mucha reflexión Pero también desinformación Y aquí está la buena, la santa, la mera mera Pare la oreja, súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias ¡Comienza el cochinero! Irregularidades reportadas por parte y en contra de las dos candidatas de Edomex No podía saberse ¡Hora hora que se atora! Estados Unidos agarra y le dice a China que no se hagan guajes Y que sí producen fentanilo ¿Ves lo que provoca, Samlo? ¡Hola, hola! ¡Ya volví! ¡Tribunal invalida! ¡Orden de aprehensión contra Inés Gómez Montt! ¿Entonces es inocente? Aquí le contamos el chisme ¡Y en la mañanera! ¡Otra vez no hubo mañanera! ¡Se nos va a hacer costumbre! Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México con la magia del kilowatt y el kilohertz Abriendo la conversación Entrándole a las pascuas Llegó el mártir de la noticia El pilatos de la desinformación La magdalena de la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Vieja hereje! ¡Ya volvimos, desierto! Ya estamos de regreso en el Corte de Ciudad de México Ahora también por la radio de la república Viernes Santo, Gabriel Día de guardar Yo aquí me encuentro en un monasterio Día de reflexionar A reflexionar, a orar Estás en el episcopado El episcopado Belligaro ¡Belio! Estás viendo acá Me van a regañar mis tíos Sí, güey Sí, sí Ay, Dios mío Pero bueno Esperemos que usted no esté en el viacrucis De esta ciudad de México Que está infestada de contaminación Muy feo Pero esté usted relajada Tomándose un caliz De cerveza michelada Bebiendo del caliz Bebiendo del caliz michelado ¿Cómo se llama? El caliz escarchado Escarchado contra gil Nosotros vamos a chambear Le traemos información Y es que No es mañanera El licenciado sigue en la playa Ahí está A mí no me está molestando Él sí está guardando Él sí está guardando Los días de guardar Quien no se está guardando nada Son en el Edomex Porque se están agarrando con todos Y Gabriel Alejandro del Moral Está diciendo que Que Delfino le está quitando la publicidad Delfino le está diciendo que Ella está haciendo ahí unas calumnias Unos volantes Es que están repartiendo Un volante Y luego puso un güey Ahí en el Twitter Dice Vean nada más La señora del Moral No deja de infringir la ley Porque hay envoltorios De tortillas Con la cara de El señor del Moral Y le pone otra mora De carnal Los mismos De Delfina ¿Por qué gastan su dinero En esas mujeres? Miren Recordemos que son tiempos de campaña Vamos Tienen dos meses Para hacer su campaña Y además recordemos Que es Estado de México O sea Todo suena ahí A la marcha de Zacatecas Todo ahí Ahorita Ahorita se van a estar dando Hasta con la sartén Y bien decía en Twitter Me decía un chavo Híjole mano Es que ni a quién irle mano Porque si Tienen dos opciones Y ya Este es el video De la maestra Delfina Hablando Elocuente Como siempre Déjame que escriba ese video Porque le están diciendo Le haciendo una entrevista Y diciendo Oiga maestra Delfina Recordemos que era Secretaria de Educación Pública ¿Ok? No probamos de vista esto ¿Y usted qué va a hacer Con el tema de la seguridad Del Edomex? Porque vamos El Edomex Lo que más exportan Son casquillos de bala Y entonces Dijo No Pues es de que yo Voy a Este Los policías Capacitar Vigilar Operar Analizar Espiquizar Hacer Pero Es que Ay Dios mío No me iba a reír Porque empezó a tocar Un tema muy serio Y dijo El problema más grave Para las mujeres acá Es el feminicidio En los feminicidios Aquí en el Edomex ¿Así sientes? Dije Coincido ¿Se te hace? Espérate Aquí el tema Dije yo Déjala ahí Ahí Pero frena la Delfina Vamos a un corte comercial Y volvemos No señor Lo que Le siguió hablando La señora Entonces es como Cuando ya te empiezas a tropezar Con tu propio argumento Entonces dice Porque Ha habido mucho feminicidio Como el de la señora Juanita Jiménez Una ahí Que tuvo feminicidio Pero lo bueno es que Se logró salvar ¿Cómo? Sí Que se salvó De un feminicidio Pero se salvó Es hijo Que tuvo un feminicidio Pero sí se salvó ella Se curó Se curó del feminicidio Se curó La reina Es por lo que dijo Claro Claro No nos quiero reír de eso Pero es que Yo no me quería reír de eso Por favor Yo no me quería reír de eso Pero es que dice Y tuvo un feminicidio Pero Afortunadamente Se salvó O sea Ay Dios mío O sea bueno Ese es por un lado Es que dijo Pero antes de eso Chumí dijo El feminicidio Que afecta principalmente A las mujeres ¡Oh! Sí ¡No! En serio Te cae Vamos Va a ser Va a ser una Va a ser una delicia Secretaria de Educación Los debates Van a ser una delicia Y la señora No Los debates Yo propongo Aventarnos Un drink game Ahí En lo que En lo que Ese debate Va a ser el Super Bowl De la comedia Sí, sí, sí La gente Esta pobre señora Estoy ignorante Cada vez que diga Su corrupción de ella Shot Sí Cada que diga Es de qué Shot Es de qué Cuando diga Agentes También Vamos Vamos Entonces nos quejábamos En Twitter De ese video Y llega un Un cuate Y dice Híjole mano Ojalá y nadie vote Por ella en Edomex Y llega otro chavo Del Edomex Y dice Híjole carnal Pues del otro lado Están los de siempre Y sí O sea Cien años de tradición Del otro lado Entonces Están entre la espada Y la pared Manito Ahora sí Pobre Edomex Este Ni opción Tiene Ahora sí Espada Espada de popó Y pared de caca Hermano Sí 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 No sé ¿Para dónde te haces? Sí ¿Para dónde te haces? Bueno Entonces ¿Quieres lepra o sida? Híjole No sé Sí Y justo ahorita Vamos ¿Qué llevamos? Esta semana Empezaron las campañas Y ya empezaron Tres días Ya empezaron Sí El lunes El lunes Osvaldito Empezaron Y ya Ya empezaron Con sus Pues con las cosas Que suceden en campaña ¿Verdad? El PRI ¿Qué pasó Daniel? El PRI se está quejando De que Morena Los respectivos carteles Los todos Ay a mí me ha pasado eso Pero En varias ciudades También En varias ciudades Oye Y a su vez Y a su vez Morena Sí Sí Venga Sí Perdón De que le están pintando Este bardas Que dicen que les van a Le van a quitar el 20% A los trabajadores Cuando gane No dice el 20 Literal El 20% A los trabajadores Cuando gane Para apoyar a la transformación Y para la seguridad Entonces Y repartiendo volantes Con ese Lo peor es que la gente Lo peor es que Cualquier opción Es Es totalmente real O sea Digo Dado el contexto Que tenemos De cualquiera De las dos cantidatas Y O sea Digo Por un lado Usted es el PRI Que es Voldemort O sea Es el malo Más malo De Malolandia Y por otro lado Tiene esa delfina Que sí le quitaba El 10% A los maestros Que estaban Bajo su Administración Sí O sea Una Una candidata Es Ojo Coalición PRI PAN O sea Vamos Una coalición Y la otra También es una coalición Pero es morena Con los Con sus cuates ¿No? Porque fíjate Si hubieran dejado Lo de el 10% Como originalmente fue La gente no se hubiera Asustado tanto Tuvieron que Aumentar la 20% Porque digas tú Ay güey Ay Dios mío Y esta señora No se conforma Con poquito Como quiere el 10% Pues la libro Pero ya el 20% No pasa nada Es lo que se gana Gasta uno Ahí en el despacho Contable Oye Entonces tú dices El volante dice Vecino 20% De tu sueldo Para Delfina Vérate Vérate Pasando las elecciones Pasaremos a recoger Tu aportación A cambio Tendrás paz de seguridad Y apoyarás No suena nada Amenaza No suena No suena nada Que no digieren Tus homies O sea Lo raro es que Estuvo bien escrito O sea Es el único problema Por lo cual están durando Contrataron un copy Fíjate Porque Lo único Como dice el vuelo Por lo único que sabes Que no fue Delfina Es que no tiene falta De la autografía Obviamente No contrataron Al mismo rotulista De Escludia ¿Verdad? No, no, no El Escludia Es que Nos ha entregado Mucha joya Esta jornada Electoral Sí, sí, sí Tres días Apenas van Cuatro días Sí O sea Va martes, viernes, jueves, viernes Van cuatro días De ocho semanas Va una Entonces ya Ya vemos ahí Qué tal No, no, no Yo ya quiero los debates Los debates Yo creo que van a ser May per view Y todo el asunto Porque güey Si van a agarrar mucho Imagínate que Simplemente todos los votantes De Domex Se conecten O lo sintonicen Ya es la mayoría Casi el diez por ciento De los votantes En todo México Entonces Y el tema es que Con el nivel de debate Y el nivel de Este Pues es no Es como decías tú En el Twitter No son los lápices Más afilados ¿Entiendes? Entonces A mí se me hace que Si les puede preguntar Así Una Susana Oresti Algún periodista Yo por supuesto Que si quiere El INE Me propongo a mí mismo Decirle así de Oye ¿Qué fue el padre De la patria? Y luego Pues sin duda Homero Simpson Es un Ya papá O sea Si te aventarías Torres Claro Claro que sí Hermano Imagínate una redactadita De preguntas No te imaginas Que te lleven Una edecana Así como a cuadri Que nomás No 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 Claro Sí 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 Oye Vamos nosotros A un corte comercial Y vamos a regresar Con la respuesta Ahora gringa Acerca del tema Del fentanilo Básicamente el presidente Desmario está a punto De desatar una guerra Y no Vamos Una breve pausa Y regresamos La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de vuelta En Facebook Live También También en YouTube Live También estamos en YouTube Live Saluden muchachos Ahí en YouTube Ahí anda Lizet Y Edil Anda Israel Campos Anda José Matt Anda Víctor Covas Carmen Pliego Obviamente Natalia Manning Baby Anda Reter Mendoza Muchos saludos Hay por Facebook Por YouTube Live Muchas gracias a la gente que está conectada En Facebook Live Y en YouTube Live Le mandamos un Abrazota a todos los cumpleaños ¿Quién cumple ya el viernes santo? Oye Doña Doña Grupo Fórmula Está ahí en el chat De YouTube Y ya lanzó la encuesta Del día Y es Si pudieras votar En el Estado de México ¿Por quién sería? ¿Por Alejandra del Moral? ¿Por Delfina Gómez? ¿O por una barra de carbono? Inerte Esa barra de carbono Inerte Me está haciendo ojitos Mira, por lo menos sirve para que no se abra más la mesa ¿Sabes cómo? Sirve también para que la pata de la, no sé, esté desbalanceando O sea, sí tiene bastante uso múltiple, yo creo Oye, entonces tienes evento en Veracruz Dice Carmen Pliego que quedan muy pocos boletos ¿Qué día? Muy poco Estamos en Veracruz El, a ver Y te digo 22 creo, el 22, sábado 22 Sábado 22 ¿Es la siguiente fecha o tienen una antes? No, es la que sigue y luego sigue Toluca Sí, el sábado 22 Ajá Sábado 22 y luego sigue el Cuernavaca Ah, ¿cuál es el año? Cuernavaca se pasó a mayo Estamos ahí Ok Y el 21 de abril en Toluca Oye, este Este es para el día El día Ellos, Valdito, les avisará el día de lo de mayo Saludos Porque Cuernavaca sí están preguntando mucho, ¿eh? Mucha gente está preguntando Sí, sí, ya tenemos Vamos a sacar Igual unas fichicillas nuevas Por allá, pónganse atentos Está, miren, hasta Es que fue la de la discordia, ¿verdad? Fue la que no los querían Y luego que ya los quieren Hubo Fueron las dos de la discordia Jalapa y Cuernavaca Ah Pero Jalapa fue la primera La que dijeron de No, mi chume Y nos surge que venga Y no sé qué Y la de Cuernavaca fue de Siempre fue la recalendalización O sea No nos interesa papeleo Que siempre me pasa Oye, sí, sí Pero, o sea, las dos horas, ¿eh? O sea, tenía tres semanas El equipo de la gira Este, Diego Queriendo localizar a la banda Y luego de No, es que el profe Martín Es como que Güey, tres semanas O sea, ni Obama Está tan ocupado Oiga, pues que está coordinando El ataque a A los emir A Cuseiro Y luego Y luego Dieguito Que es bien noble, mano Que es bien Y luego me dice Oye, yo creo que sí No están dando largas Le digo, papá Bueno, te hace Claro que sí Vamos a cariño Le digo, chingado Entonces ya, puse el tuit Y luego, luego así La banda así No, hombre, no La secretaria de Cultura En caliente Oiga Ya ves mi Diego Ya ves mi Diego Por ponerte a hacer eventos De política Y no de Exacto Exacto El de Pepa R.B.D. o algo Llévate mejor ese Nos ponemos la botarga Y ahí le damos Llévate a Siners la gira Bueno, ya no necesitas botarga Con nosotros Ya somos la botarga Sí, ya estamos la botarga Ya está incluida Poquitos maquillaje Y ya, sole, cabrón Anda por acá Saludando Humberto Ramos Que anda por aquí Un abrazo A este sí se conecta No fuera siners Sí Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La radio de la república Con Chumel Torres ¿No estás cansado de vivir en un espacio con siete roommates y que ninguno lave los platos? O lo de que es un lugar lejano a tu trabajo y todas las zonas divertidas? O de que todas las noches escuchas llorar a un bebé y resulta que en realidad es Chumel Torres? Así es, Os, te presento a Urbanista La nueva tendencia en depresión reta para la gran capital Sí, la CDMX Con Urbanista Tu departamento no se limita a cuatro paredes También hay zonas comunes donde podrás trabajar, convivir, jugar, crear, ejercitarte, entre otras actividades La idea de estos edificios es crear comunidad con gente con los mismos sueños que tú Además de que se encuentran ubicados en zonas muy atractivas Síguenos en sus redes como Urbanista.mx y sabrás que con ellos no solo vives en el barrio También vives el barrio Y con tu código Chumel recibes 50% de descuento en un mes de renta Recuerda, Urbanista Ya estamos de regreso en el Perú de Ciencias de México Ahora también por la radio de la República Le estábamos platicando en el primer bloque Acerca de, pues ya se van a trifulca en el Edomex En donde la candidata de la coalición del PRIAN Alejandra del Morán Ya le dijo a la Delfina que les va a quitar el 20% de sueldo a todas las gentes que voten por ella Y la Delfina dijo que el feminicidio afecta sobre todo a las mujeres Hay que tener muy en cuenta eso El homicidio sobre todo a la raza humana El burricidio a los burros Un homicidio al perrito Y entonces lo homicidiaron Y entonces bueno, se va a poner peor porque apenas van cuatro días de ocho semanas Sí, 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 son ocho semanas, dos mesecitos en lo que dura la campaña Y luego Oye, y entonces bueno, pues yo creo que En virtud de que este es uno de los últimos programas de la Dada de la República Porque pues ya viene la tercera guerra mundial Desatada por AMLO Este, ya ves que le mandó A ver, todo empezó cuando el gobierno de Estados Unidos le dijo Oye, ya párale con el fentanilo Ya estás pasando mucho para acá Y entonces el AMLO dijo No, no somos nosotros No, dijo AMLO Fentanilo Y luego le dijo No, es China Entonces a ver Y le mandó la carta a este Y le dijo Señor Bruce Lee Les quiero decir que No queremos más fentanilo Obviamente China Porque Estados Unidos ya nos está regañando Porque Estados Unidos nos está regañando Por su culpa Por su culpa nos está regañando Nos quiere golpear Y entonces Dijimos Así se va a quedar China Va a decir de ¿Quién es este? Fuck me here Y es de No, es el presidente De México Pero ayer le contestaron Desde No, Xi Jinping Claramente Porque ese es un presidente Que sí está ocupado Haciendo cosas Y le contestó A uno de los gallos O sea Fue la Una de las gallas Mau es de Ah, sí Mau nieto Le contestó De que Oiga Nosotros no somos Párenle Déjenos fuera de la jugada Pero Ya contestó Estados Unidos Diciendo No te haga China Entonces el tiempo O sea Ya no Ya no El príncipe Se fue El príncipe Se fue De vacaciones Dijo Amnito se fue A sus vachos Está de vacaciones Ya no se echó a andar Bueno, ahí se quedan Y platiquen O sea, güey Hablen Hablen entre ustedes Comenten Yo ya me voy Arreglen las cosas Son hermanos Dense la mano Como que van a tratar Un conflicto armado Y ni cuenta se da Mañana China va a decir De Ah, sí, soy yo A ver Cómo te caen estos Y van a empezar Pues a ver Quién gana con los misiles Y algo nomás Y así Oye, perfecto A mí lo mamá Ese güey Que llega en el bar Le dice Oye, güey Ese güey de allá Te anda viendo feo A tu morra Yo que tú Y lo que Andan diciendo Y luego se matan Los dos Y dice Ah, no Era un vato Bien parecidote Ajá Pues Estados Unidos Le dijo a China No te hagas No te hagas Bien que produces Estos precursores Del fentanilo Ayer le dijiste A México Que no es cierto Ellos se lo creyeron Y no te hagas Yo sí te conozco Le dijo Ahí Que todo te crees No, señor No más porque Les hablas en chino Y ya de Ay, bueno, pues señor Pase por acá Chocsui Pero ya le dijeron El señor No te hagas Que sí produces Bueno, los precursores Del fentanilo Son como las materias primas Así es, así es Utilizan para crear Esta sustancia Que es ahí Muy drogadicta Y entonces Este señor Se llama Vendant Patel Que es el portugués Secretario de Estado Ay, Dios mío De Antonio De Antonio De Antonio Hasta arriba, güey El secretario de Estado Bueno, ya no es así O sea, aquí no es uno De los diputados Es uno de los senadores Es un tipo de ahí Ahí de No, no, no Ya se le No es el 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 ¿Por qué no se metió? Imagínate los libros de historia De cómo comenzó La tercera guerra mundial Pues bueno Había un viejillo Oye Sígale echando a Perú mejor Porque eso no hace nada A Bolívar Por abajo, carnal Y a Uruguay Y así cosas que Pues que nomás Nos agaramos a pedadas Así, ¿sabes cómo? Cholas, pero pedadas ¿Sabes cómo? Eso se puede Uno esquivar Esto sí está en misiles Pues bueno Pero es que ahora De hecho, Amli Imagínatelo ahí en su Desayunando Desayunando ahí en su En su rancho No, yo creo que Yo creo que es como Mr. Mabú O sea que Como que Todo está Y no se da cuenta Así de No, puede que esté así Ya acostadito No voy a haber dicho eso No, no, no Al rato que Al rato que Al rato que empieza El bombardeo Va a decir Amlo ¿Qué habrán hecho Estos güeyes? Qué bélicos, cariño A mí se me hace Que es como Mr. Mabú Que no se da cuenta Y le han dicho Oye, licenciado Ya contestó El vocero El secretario de Estado De Estados Unidos Con lo de China Y él Bueno, qué bueno Sí, ya O sea, es como que Como que piensa Que no hay razón Así ya O sea, ni se acuerda Que le mandó Pero de qué le he contestado ¿Qué? De lo que dice el fentanilo ¿Qué dije el fentanilo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Recuérdame ¿Qué dije? A ver, acuérdame La carta ¿Cuál carta? Así Al chimpín Chimpilín Pedí una torta De chimpilín Que me trajeran Un tamal Hombre Chile piquín Es lo que quería yo Sí, o sea Pero bueno Este portavoz El señor Vendon Patel Que es el portavoz De Anthony Blinken Dijo El secretario ve La amenaza Que representa El fentanilo Como una prioridad Importante Para él Es decir Para el De Anthony Blinken Y una parte Específica de ello Por supuesto Son los percursos Del fentanilo Que se originan En China Y es de Ay El tema es que Esto Se puede poner O sea No hostil Pero ya se están empezando A pisar los calles ¿Sabes cómo? A mí eso es lo que me preocupa O sea Ya se fue la bronca A otro lado Es lo que hay que ver O sea Que la bronca Era entre México Y China Y ahorita ya Ya se me cuenta Ya no nos odia Bendito Dios Oye Y otra cosa que hace Por otro lado Es la demanda De Inés Gómez Montt Que ya se le iban a meter La orden de aprehensión Ya se invalidó En un movimiento Conocido como La chumeliña Se salva Inés Gómez Montt En un tema legal Chapoteando En lagunas legales Se le llama así Exacto Gracias a Lionel Hot Mi cliente Dijo que Como el de Viste el juicio Gwyneth Paltrow Que dijo Oiga pero usted dijo Que no le va a demandar Sí pero esa era Mi otra personalidad Sí Es el día Pero yo triste O sea es así Bueno Pues ya La orden de aprehensión No quiere decir Que sea inocente Pero el tribunal Ya invalidó La orden de aprehensión Está desechada Está desechada Exactamente Siempre aprovechan Esos pequeños huecos legales Para decir Mira acá me voy a meter Y ya Con eso ya me estoy Librando de todo Este problema Y ya es más rollo Volverla a arrancar ¿No? Sí Tenemos otra teoría Tenemos una teoría Entonces puede Alguna teoría No Pero la verdad Gabriel Igual le pueden estar Diciéndole Señora Bienvenida a México Acá Se ha pasado Todo Pasa esta oficina Qué bonita Deja aquí su coche Estacionado Ahí junto al Donde Rosario Robles Dejó el suyo Ahí estaciona Su coche Oiga pero ¿Por qué me está guiñando El ojo cada que me está Diciendo No Venga Déjale en el refri Unos guisaditos A todos sus hijos Para que no pasen hambre Venga Venga aquí La vamos a recibir Bien bonito No creo que sea tan cínico Ese asunto Pero Sí todavía no es inocente Se suspende Y va a mantener suspendida Porque pues vieron Ahí en la fiscalía Que más bien La fiscalía No manejó muy bien El caso Y fue lo que el juez Decidió Pues quitarle Sin declarar 53.7 millones de pesos Eso sí Eso sí 53 millones de pesos Exactamente Ya llegamos al final De este programa Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos el lunes En punto de la una de la tarde Y también el 20 Y regresamos al Pulso de la República Para que usted se quede Con la información De Joaquín López De lo que le decimos Joaquín Ahí te va Inés Guzmón Tú me le vas Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radiofórmula.mx Un saludo Un saludo Un saludo